Muchas veces llamamos a estos clientes, tenemos esta conversación con el cliente, pero no existe urgencia y en toda venta debe haber dos cosas, urgencia y escasez, perdón, tres cosas, urgencia, escasez y necesidad. Entonces es importante crear una y a veces la necesidad se crea, se crea. Tengo la necesidad de tomar acción ahora porque hay una oferta que tiene un número escaso y número dos por tiempo limitado. Entonces cada vez que tú hablas con un cliente o en la mayoría de los casos trata de siempre tener una oferta. Cuando mandas un correo electrónico, cuando vas a llamar a tu lista 250, tener una oferta. Y veo que muchísimos de los agentes hablan con su cliente y realmente simplemente para ofrecerle un producto, pero sin ningún beneficio extra comparable al de otros agentes inmobiliarios. Entonces, una vez más, clave, tienes una oferta en el momento que vas a hablar con tus clientes. Si no la tienes, detente y crea esa oferta. Y mientras más poderosa, me darás un número de conversión, no solamente más alto, sino más rápido. Adelante, Salas. Créame que a los clientes, a todos, a todos, no importa el nivel económico que tengan, no importa, a todos les gusta que tú les regales algo. Así sea, miren, te ofrezco 500.000. O sea, no importa. Es el detalle. Realmente el cliente se siente, wow, está pensando en mí, wow, se tomó el tiempo. O sea, es impresionante. Y lo vi también en los eventos que hacemos y el último que tuvimos allá en Colombia. Llevamos simplemente unas aguas y lo que se llama un pilón. Un pilón es una paleta típica dominicana. Y ustedes tienen que ver los altos empresarios con todo, con su pilón en la boca y esto. O sea, es el detalle. Y ahí marcamos la diferencia. Créanlo, ¿no? Que esos detalles y esas ofertas marcan la diferencia y nos posicionan realmente a otro nivel. Y mientras más fuerte la oferta, tanto para tu comprador o tu vendedor, más rápida y mayor será tu conversión. Entonces, me gustaría que pusieran aquí las personas, uno, las personas que están generando ofertas semanales para sus clientes y dos, las personas que no tienen ofertas semanales para sus clientes. Cuando ustedes van a Macy's, cuando ustedes van al Dalian aquí, ustedes no compran. De hecho, en las mejores, en tiendas Polo, en tiendas de nivel, nunca van a comprar una casa, una camisa. ¿Verdad? Nunca van a comprar un par de zapatos al precio regular. Siempre hay una oferta. Siempre hay una oferta. Entonces, ¿qué oferta tienen ustedes cuando su cliente interactúa con ustedes? Aquí vemos que la mayoría de las personas, dos, 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 algunos tienen uno muy bien. Como Katy, a ver, ¿quién más tiene por aquí? El uno. A ver, Katy tiene el uno. Pero la mayoría de las personas no tienen una oferta en estos momentos. Entonces, importantísimo, cuando ustedes van a una tienda, cuando ustedes van a comprar un carro, bien sea un artículo de 100 dólares como un artículo de 60, 70 mil dólares, siempre hay una oferta convencional, Stephanie, a todos nos encanta. Y de hecho, crean esa necesidad artificialmente, porque te están diciendo, hey, tenemos esta oferta en este artículo en específico solamente por el día de hoy y el día de mañana y un número de unidades ya muy concreto. Orlando, para los que vivimos aquí en Estados Unidos, eso es continuo. Eso es continuo. Es más, si no hay oferta, no compras. No compras. Hemos llegado a un condicionamiento que te levantas y hay una oferta, otra oferta, otra oferta, otra oferta. Y, claro, hay gente que no vive aquí, a lo mejor no está acostumbrada a eso, pero aquí la expectativa es que si tú quieres que yo compre, hazme una oferta. Esa es la expectativa. Bueno, cuando yo voy a la tienda, cuando yo voy a un Macy's, a un Mima, a un Marcus, a un Nelson, si no hay descuento, yo no compro. Ve, está bien, ve, está bien. O sea, yo lo pienso mucho, tiene que gustarme demasiado para yo comprarlo si no está en una oferta. O sea, tiene que estar como que diga, yo lo necesito, yo lo quiero y lo voy a comprar. Pero generalmente estamos condicionados ya automáticamente, como dice Tomás, a que veamos qué descuento tiene. Y muchas veces no teníamos ni siquiera la intención de comprar algo, ni siquiera eso no, y lo compramos porque estaba en oferta. Obviamente una propiedad es otro nivel de compra, pero igual, pero me hace pensar en la compra, me hace por la conversación. Es más, es un tema de conversación. Hey, tengo esta oferta en esta propiedad en este momento, no sé si es para ti. Y empieza la conversación. Obviamente, adelante, Tomás. Sí, no, te quería decir que con el tema de las propiedades también funciona a veces, porque mira, hay una propiedad, yo estoy envuelto en el medio de un deal en este momento, de un negocio, y estaba el comprador, está comprando, estamos trabajando en el contrato, y en el medio del contrato, la persona con la que estoy haciendo este negocio, le manda un video de la propiedad cuando estuvo listada hace año y medio por más dinero. Y esta persona que estaba avanzando en el negocio, le manda un mensajito y le dice, tienes que cerrar esto ya. O sea, no podemos perder este negocio por nada del mundo. Y eso fue muy, 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 wow, porque, sabes, veníamos trabajando en el negocio, sí, está comprando, sí, pero es como que cambió completamente la actitud del comprador, es como que no nos lo podemos perder. O sea, si hubiera escollos, problemas y todo, tú sabes que lo vamos a rebasar, porque la intencionalidad de él es otra ahorita, es otra, o sea, que sí aplica también para acá. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, bueno, ya vimos la colaboración de cada uno del viernes. Mira, fíjate que Janer escribe aquí, Janer González dice, Orlando, el viernes envié una oferta y el cliente me escribió de inmediato, ¿ok? No sabemos cuántas, la oferta nos incrementa la velocidad y el número de conversiones. Hasta aquí Gustavo Alanda y de Tornando en Clubhouse comenta, la carnada, que es lo que nosotros denominamos, o el sinónimo de lo que es la oferta, es el mejor, dice aquí, mejor cantador de negocios inmediatos y te da la antesala para la conversación perfecta. Para mí, la oferta es lo más importante de mi sistema. De nuevo, el que te permite, para mí, es muy importante identificar quién realmente puede tener el interés. En muchas de las ocasiones estás pensando que es que lo estás conectando directamente con esa propiedad y la mayoría de las ocasiones no. Lo que te permite es simplemente identificar quién puede tener interés en este momento para luego pasar a todo lo que es el proceso de preguntas de precalificación, vender el problema, la segunda reunión, etc. Ese es el principio, esa mejor conversación, la identificación de un mejor prospecto, de alguien, cuando hablamos de mejor prospecto, es alguien que está un poquito más caliente, un poquito más interesado, un poco más listo para poder tomar esa acción.